¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a traer la review de este Kefren Thuram, una carta que está extinta en el mercado. Acuérdense que todas estas cartas las probamos en directo en Twitch, en la plataforma morada, link en la descripción de este video. 1,92m de altura, lo que siempre ha tenido este Thuram de chetado es lo grande que se ve in-game. Elevado y elevado en sus índices de trabajo, muy bien para un box to box, tiene 4 de skills y 5 de pierna mala, derecho de él. Con respecto a sus estilos de juego, ojito, que tenemos cabezazo potente, tenemos tiki-taka que es para hacer los pases de primer toque más efectivos, el pase largo también y el pase al espacio que funciona con los pases fuertes. Muy buenos play styles en pase, ojo. Tiene encarador, tiene anticipación o mapache y tenemos agresivo también, muy buenos índices. Sangre fría que es para el control de balón y aparte tenemos técnico, no está en plus, pero lo tenemos en plomito. Muy bien, implacable plus también para la energía. Con respecto a sus atributos, vamos a ponerle este estilo de química motor. Ya les voy a comentar por qué. Ritmo de 90 está muy bien para un mediocampista. 91 de aceleración, 90 de sprint. Con respecto a los tiros, tiene un gran posicionamiento de 98 y un muy, no muy bueno, excelente disparo o remate de 96. Fuerza de tiro de 95, tiros largos de 90. Falla un poco en boledas y en penales, pero esto no importa mucho para mí. Muy buenas estadísticas de tiro cuando pisa el área, hay que intentar definir con este Thuram. Pases, 92 en visión. No olvidemos que tiene buenos play styles en esto y aparte 5 de pierna mala. Tiene 84 en centros que se elevan a 92 con este estilo de química motor. Tiene muy buen, excelente pase corto que se eleva a 99, pase largo de 91 que pasa a 95. Y efecto que pasa de 84 a 92. Muy buenas estadísticas de pase. Y aparte, repito, 5 de pierna mala que también ayuda en el tiro. Regateando, es donde creo que me va a causar dudas esta carta. Tiene 83 de agilidad, se eleva a 87. Es una carta que mide metro 92. ¿Qué tan rápido se girará? Tiene balance 80, se eleva a 88. Reacciones 89 que no están nada mal. Control de balón y regate de 91. Los regates se elevan a 99 con postura de 90. Hay que decir que si analizamos sus estadísticas de regate, no están nada mal. Pero vamos a ver qué tan ágil se siente esta carta. Defensivamente, y esto es lo que me llama la atención, es el atributo más alto. 95. 95 en intercepciones, cabeceo de 94, 95 en percepción defensiva y entradas, y 91 en barriga. Gente, se ve un auténtico monstruo a la hora de defender con ese ritmo y con esa defensa, ojo. Y tiene también play styles interesantes. Físicamente, el tipo salta a 99, muy difícil que le ganen por arriba. Tiene muy buena energía de 94, muy buena fuerza también de 92. Es un mediocampista completo. Ahora, ¿será meta? ¿Estará a la altura de este Havertz o a la altura de este Goretzka? Es lo que vamos a ver en la siguiente review. Así que sin más dilación, vamos allá. Toma. ¡Turam! Vaya tapada de Allison, ¿no? Me está gustando Thuram. ¡Qué rápido se giró su... Ahí está. Oye, Thuram. El rival quiere pasar por el lado de Thuram, pero... ¿Cómo está cubriendo el balón el tipo? ¡Turam! Nada, Thuram es una locura, ¿eh? ¡Turam! Me movió al portero, pero de una forma descarada, ¿eh? ¡Miren ahí, Thuram! ¿Cómo me empate? Nada, Thuram es una locura, ¿eh? Está en todos lados, pa. Aguameyang de nuevo con Thuram. La combinación de los tres nuevos fichajes. El lateral que me está pareciendo de locos. Thuram que me parece buenísimo. Una carta que está rota, Thuram. Y Aguameyang. Pero hazme un buen cambio de juego, claro. ¡Claro! No, no, es una locura. Es una locura. Otra vez esta combinación, ¿eh? El lateral Thuram y Aguameyang, que siempre está donde tiene que estar, pa. Y Thuram de nuevo cortando. Ahí fue mala mía. No esperé que la corte. Pero la cortó solito. Bien, es 100. También sí me... Eso me parece demasiado justo. Recuperarla ahí. Bien, muy bien, es 100. Muy bien, Thuram. Oye, tengo un equipo en serio que... Ataque y defiende de locos, ¿eh? Oye, ¿qué pasó hoy? Bien, Thuram, pa. Muy bien, Thuram. Muy buen pase. Qué buen pase tiene ese Thuram. Muy buen pase, Thuram. No. Thuram está ahí. Oye, Thuram siempre está. Thuram, tú ganas en cabeza, obvio, ¿no? Ahí está Thuram, que es enorme. Está marcando... ¿Thuram? Miren el pase de Thuram. Miren el pase de Thuram. Es buenísimo, Thuram. Dame el pase. Toma. Bien, Thuram. No sé cómo... No sé cómo se quedó con el balón ahí, Thuram. Sí, falta, falta. Profe, pero lo está pateando dos veces. Penal, ¿no? Obviamente, ya. Lo único que le faltaba al lateral es que genere un penal. Vamos a patearlo con Thuram, ya. Que todos son amiguis ahora. 74 en penales. Para que lo falle, obviamente... No. O me trabó. Ahí está. Penal otra vez, Thuram. Ya, si lo genera Thuram, que el tipo, para ser tan alto, tiene un muy buen regate, ¿ah? Tiene un muy buen regate, Thuram. ¿Cómo va? 7-2 que debería ser 7-0. O incluso 9-0. Porque tuve dos desconexiones. Qué bueno eres, Thuram. Qué bueno eres, Thuram, Dios mío. Es que ese Thuram es una completa locura, ¿eh? Muy bien, Thuram. Ah, no. Muy bien, Thuram. Vamos a dejárselo a Thuram, ya. Ahí está. Es balón de Thuram. Conclusiones de este Thuram, muchachos. Me encantó. Voy a ponerle notas a sus estadísticas y voy a compararlo un poquito con las cartas más top que he probado en esa posición. Ritmo de 90. Muchachos, se siente rapidísimo. Sobre todo con esa zancada larga que tiene. Es muy difícil que lo alcances. El tipo se ve muy alto. Alto y delgado se ve, de hecho, en la cancha. Acelera muy bien. Tiene un muy buen sprint. Parejo. Y esto se nota a la hora de defender y a la hora de atacar. El tipo se siente muy rápido. Es más, al ritmo yo le pondría una calificación de 92. En serio me gustó. Y yo creo que mejor un poquito con este estilo de química. Tirando. Es una locura. Se posiciona bien en ataque. Remate de 96, ojo. Ahora, acá te puedo decir que no sentí tanto esos remates de 96. Quizá no lo sentí tan sólido a la hora de definir. Tuve algunas oportunidades con él dentro del área. El portero también hizo unos atajadones. Pero no me metió tantos goles. De hecho, varios tiros de él fueron atajados por el portero. Por eso que no sentí esos remates de 96. Pero yo creo que desde una mejor posición quizá no estaba tan bien, tan cómodo para definir. Desde una mejor posición va a ir para adentro. Tiene muy buena fuerza de tiro también. Pero el tiro lo voy a dejar en eso, en 92. Con respecto al pase, hermanos, esto es genial. El pase corto es excelente. No te falla ningún pase corto. Aparte tiene play styles en eso. El pase fuerte. El tiki-taka es muy bueno. De hecho, este tipo lleva dos asistencias, pero esto es engañoso. Porque, de todas maneras, creó mucho juego este Thuram. E hizo que no perdiese balones o pases complicados. De hecho, los pases para atrás, cuando este Thuram se va a línea de fondo porque con ese regate que ya vamos a llegar a eso y con ese ritmo, tranquilamente lo puedes llevar hasta línea de fondo y soltar un pase excelente atrás. Y es ahí donde se activa este tiki-taka plus. Y, gente, prácticamente esos pases no lo falla Thuram. Muy buen pase corto. El pase largo también es muy bueno. El efecto también es muy bueno. Al pase, yo le voy a dar una calificación de 94. En serio, me gustó mucho. Regate. Tiene 83 de agilidad y se eleva a 87 con este estilo de química. Acá es donde este Thuram me sorprendió gratamente. El tipo se gira muy bien. A pesar de que es muy alto, el giro es excelente. Diría que es mejor incluso que el de este Goretzka que tiene más regate en teoría. Pero por el body type o algo tan chetado tiene este Thuram, no sé si es el motor. Pónganle motor por si acaso. Pero el tipo se gira muy bien. Goretzka se ve un poquito más gordo. Este tipo, como repito, se ve alto y un poco más delgado que un Goretzka. Muchachos, se gira muy bien. Repito, para mí es un poco más de 90 de agilidad. Yo lo siento así. Ingame tiene muy buenas reacciones. El control de balones es buenísimo. Las esquilas hacen muy bien. Tienen muy buena compostura. Al regate yo le voy a dar una calificación de 94. En serio, me gustó mucho. Defensivamente, este tipo es muy bueno. Aparte de ser muy alto, intercepta muy bien los balones. Tiene muy buen cabeceo. La percepción defensiva es buenísima. Las entradas. Cuando estamos marcando cuando el rival se pone tryhard a hacer un montón de posesión, este Durán es muy fácil que te recupere balones. Aparte, siempre está muy bien posicionado para robarlos. Las barrigas también son muy buenas. No las probé mucho. En total, la defensa yo le voy a dar una calificación de 95. En serio, muchachos, es muy bueno defendiendo de lo mejorcito que he probado. Se siente ese 95 de defensa y físicamente, por arriba, ojo, no le va a ganar casi nadie. Aparte, mide metro 92. Tiene una energía excelente para el medio campo. Muy buena fuerza de 92 que sí se nota y una agresividad de 81 que no está nada mal al físico. Yo le voy a dar una calificación de 92. Aparte, es muy alto. Muchachos, extinto por 1.1 millón de monedas. ¿Vale la pena este Durán por ese precio? Sí, definitivamente sí. Lo dije en el directo de Twitch, al final, lo comparé con este Goretzka y con este Havertz. Este tipo defiende mejor que un Havertz, defiende mejor que un Goretzka en ritmo. Obviamente Havertz es mejor, casi lo mismo, es más, sí, casi lo mismo que Goretzka. Regateando es mejor que Goretzka, ese Durán para mí y en el tema defensivo es mejor que Goretzka y es mejor que este Havertz. Me parece una completa locura este Durán por el precio y este tipo vale como 1.6 millones de monedas. Entonces, para mí, calidad-precio, si logras snipearlo, es un... es que... es un 10 de 10. Estás comprando un mediocampista de lo mejorcito del juego, de lo más completo a 1.1 millón de monedas. Es un precio bastante accesible para mí y por rendimiento le voy a dar un 9.6 de 10. Muy buen mediocampista. Gracias por ver esta review. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte conmigo y hasta la próxima y nos vemos. Adiós.